Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 5, 5 de abril año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de Don Edmundo. ¿Qué es mi guerra? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Y usted? ¡Qué buen día! ¿Lo veo como desanimado que le pasa? No, desanimado no, sino que nada, el día de hoy ha sido un poco caluroso, a pesar de que va a llover, pero he estado en la calle, entonces tengo como el soporte del calor. Ah, ok. Mire, Mundo, le vamos a hablar del tiempo en breve, pero ahora yo quisiera que usted me permita, me dé la licencia de felicitarlo a usted en primera persona, en ocasión del Día del Periodista. Bueno, don Freddy, yo... Y después de usted, entonces va Daniel Cántara, el director ejecutivo y propietario del consorcio a Sede Media. Así es. Tremendo. Pero mire, sigo ahí a Nino Germán, a Bernardo Núñez, a Belki Capillo, a la jovencita del Afro Rubio, ¿cómo se llama? Rosalba Escalante. Tremenda, Rosalba. Sí, muy, muy buena. Y a todos los periodistas de planta que trabajan aquí en el canal, hoy es un día muy especial porque ser periodista es un privilegio. Así es. Lo dijo García Márquez. Así es. Porque tiene la oportunidad de contar historias que en otras circunstancias no conocería. Así es. Don Freddy, pues yo externo las felicitaciones a usted, a todo el equipo de Sede Media, a todos los periodistas del país y del mundo. Y ciertamente, como dijo García Márquez, es un privilegio y también una gran responsabilidad. Así es. ¿Por qué, Don Freddy? Porque el que quiera hacer un periodismo serio y que aporte a la sociedad, pues tiene que estar constantemente estudiando y preparándose. ¿Por qué, Don Freddy? Porque nosotros tenemos obligatoriamente que abordar cada día el conocimiento de otras ciencias. Tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de derecho, tenemos que hablar de tecnología, de una serie de asuntos internacionales, una serie de variables nacionales e internacionales en las que se conjugan diferentes ciencias, diferentes conocimientos, diferentes culturas. Y uno para bien informar, entonces tiene que estar en el día a día analizando, informándose, escudriñando. Entonces, evidentemente que es un privilegio y una gran responsabilidad. Sí, yo pienso que el periodismo dominicano no es igual al periodismo de otros países. Tiene particularidades que lo hacen único. El caso, por ejemplo, de... ¿Por qué se celebra el Día Nacional del Periodista el 5 de abril? Justamente porque hay un motivo para ello. Ese día nació el primer periódico editado en República Dominicana. El telégrafo constitucional nació un 5 de abril. Y en ocasión de la fecha se pone el Día del Periodista. O sea, es una circunstancia especial. Pero nosotros hemos tenido jornada épica con el periodismo nacional. Hemos tenido el periódico de la tradición del listín diario, sus 100 años. El decano. El periódico La Nación de Santiago, que también tiene 100 años. El periódico El Caribe, hasta el último en nacer, que fue El Día. La Nación de Santiago, que también hace un periodismo de buen contenido. El Diario Libre, el primer periódico gratuito que se editó en el país y que marca vanguardia. O sea, nosotros tenemos un mundo de historia. Y periódicos que han desaparecido, pero que fueron también de gran aporte, como es el caso de El Última Hora y la Noticia. Sí. El Siglo, que fueron periódicos que también marcaron una época de gran periodismo, de buena comunicación, que realmente han aportado. Dejó ahí El Sol, que ya desapareció. Exactamente. Pero usted dejó ahí A Última Hora. No, no, mencioné. Ah, usted lo mencionó. A Última Hora y la Noticia. El Siglo, Última Hora y la Noticia. Se le queda un gran periódico. ¿Cuál? El periódico de Alex Jiménez. Ah, primicia. Primicia. Tremendo primicia. No, y además es un periódico. No, porque yo hablé. Es un periódico especial porque lo hace una sola persona y lo hace bien. Sí, no, porque yo, don Freddy, incluso yo he escrito artículos ahí en primicias. Yo antes escribía de manera semanal, duró un tiempo haciéndolo. Pero yo le hablé en este caso de los periódicos que han desaparecido porque el primicia no ha desaparecido. No, no. El primicia está ahí. Sí, bueno, pues entonces un abrazo grande a la gente que tiene como oficio informar para mantener a su sociedad al tanto de lo que sucede. Un abrazo grande a los compañeros periodistas y que disfruten su día. Así es, así es. Que puedan tomarse una copa de vino, el que puede, el que puede sentarse a oír una buena música. En fin, todo eso. Ahora sí voy con el tiempo. Ok. Mire, después que doña Gloria Guerrero el lunes dio la información de que la Semana Santa iba a tener un trayecto lluvioso y sabiendo uno que venimos de un periodo de una sequía estacionaria que comenzó el 5 de noviembre y se atendió durante noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, cinco meses de sequía. Y anunciar la autoridad máxima de la Estación Central de Meteorología que a partir de miércoles, que es hoy, la lluvia iba a comenzar, aunque tímidamente, pero que iba a llover fuerte el jueves y el viernes. Y que el sábado las posibilidades eran de un 50%. La gente se alegró muchísimo porque el agua no maltrató con su ausencia. La presa está seca en polvo. La producción agrícola se disminuyó. El calor aumentó. No ha castigado esa sequía con innúmeros incendios en la alta montaña en todo el país. De ahí que uno se alegró muchísimo con el anuncio de doña Gloria. Y efectivamente, esta mañana, haciendo nosotros contacto en hoy mismo la Super 7, con la gente de la calle, nos llamaron de diferentes puntos que ha estado lloviendo. Por ejemplo, en la cordillera central, llovió anoche y antes de anoche. Pero en la parte de Bonau y Altagracia, llovió hoy temprano. En Atomayor llovió ayer en la tarde, duro. Pero la verdadera lluvia es esta tarde noche que comienza. Ok. Don Freddy, la verdad es que uno tiene que pedir, aunque eso posiblemente le dañe la Semana Santa, una cantidad importante de dominicanos que esperan un sol rutilante para disfrutar la Semana Santa, pero la verdad es que hace falta que llueve y que llueva mucho. Que por cierto, don Freddy, yo hay algo que no comprendo. Usted sabe que hubo una reunión, que creo que usted lo comentó, ayer, antes de ayer, entre el ministro de Agricultura y el gobernador. De Banco Central. Pero, ¿cómo que la agricultura creció un 5%? Pero, don Freddy, no entiendo eso. Pero, ¿la sequía ha estado acabando con el país? Sí, y la producción ha disminuido. Pero yo pienso que esas son las proyecciones que se hicieron para el año a que se refiere. Voy a leerlo de nuevo entonces, porque yo entendí que él dijo, va, creció. Yo, ¿cómo creció? Pero a lo mejor es para el año completo, es posible. Vamos a ver, pero... A mí me gustó esa reunión a propósito. No, claro, muy buena. Porque se habló de cómo el Banco Central puede ayudar a tecnificar y registrar para fines del manejo de los números, lo que es la producción agrícola, sus proyecciones, qué falta en el área tecnológica para impulsarla. En fin, ese tipo de cosas es interesante. Mire, la verdad es que, aunque es una especie de dicotomía, pero bien. Esos son datos que debería de manejar el Departamento de Estadística que pertenece al Ministerio de Economía, Planificación y Desenrollo. Pero, sin embargo, le han dejado al Banco Central que sea encargado de las cuentas nacionales. Y, precisamente, como hace todas esas encuestas y hace... Dije que se encarga de recoger todas estas estadísticas. Entonces, el Banco Central es el organismo capacitado para darle información adecuada, para que, entonces, se pueda hacer un adecuado diagnóstico y que, en consecuencia, se pueda planificar qué hacer en cada sector de la economía. Yo creo que ahí, ahora sí tengo que reconocer que estoy viendo al Ministerio de Economía que está haciendo un esfuerzo por ponerse a la vanguardia y empezar a asumir las responsabilidades, que son precisamente esas que acabo de mencionar, para que sea el Ministerio de Economía el que se dedique a planificar, junto a las otras carteras, a planificar cómo ir mejorando de manera progresiva y mejorando el nivel de competitividad y, en consecuencia, de productividad de cada uno de los sectores sí que el Banco Central se dedique, de manera exclusiva, a ejecutar su política monetaria. Pero, lo importante es que se esté acudiendo a un organismo que tiene los instrumentos necesarios para coadyuvar el desarrollo del Ministerio de Agricultura o del agropecuario en sentido general. Mire, usted vio una nota que emitió ayer el Banco Central donde hablaba de cómo se registró la inflación en marzo. Disminuyó, está en... 5.9 La anualizada 5.9 En marzo fue de 0.21 Entonces, viene bajando y ya se coloca en 5.9 lo que le permite proyectar que para finales perdón, para mitad de año, o sea, junio, julio podría estar convergiendo la inflación con la meta de inflación que es más o menos 4%. ¿Qué quiere decir? Que puede ser 3%, de 3 a 4, o puede ser de 4 a 5. Entonces, quizás el Banco Central estaría proyectando que si las cosas sigan como van ya para junio, julio ya podría estar por lo menos en un 5%. Es bueno, es bueno. Yo me vi la noticia muy alentadora en el orden del control de la economía. Claro que sí. Mire, ya que hablamos de la sequía de los incendios, quiero referirme a un tema importante que considero de suma importancia. ¿Cuál es? La visita que hizo ayer el presidente Luis Sabinader a Vallenuevo, en Constanza, provincia de La Vega. El presidente fue con dos propósitos, sin embargo, él amplió el horizonte de su visita. El presidente fue a entregarle la parte que el Estado le adeudaba a los productores agrícolas que fueron desalojados de Vallenuevo y se lo entregó. Y tenía como segunda tarea inaugurar la remodelación y ampliación de la fortaleza del ejército en Constanza. Y también agotó esa parte, pero aprovechó el viaje para subir a Vallenuevo y visitar la parte impactada por el gran fuego que se produjo el mes pasado que consumió más de 40.000 tareas. Y allí el presidente vio eso y casi llora. Porque la verdad es que eso que ocurrió ahí es imperdonable. Prometió que cada árbol que se perdió ahí en el fuego va a ser repuesto con dos árboles y que va a ser un programa efectivo que lo ordenó se inicie de inmediato. Pero además pidió a la justicia que 43 personas que están arrestadas, acusadas de haber provocado los fuegos sean castigadas severamente para que sirva de ejemplo de por qué ese es un crimen mayor. Y yo me solidarizo con el presidente en ese en esa petición al aparato judicial. Pero quizá una de las partes más importantes de la presencia del presidente ahí en Vallenuevo fue el anuncio que él hizo de que se estaban designando en ese momento 30 nuevos bomberos forestales que van a estar de servicio permanente en esa zona que debe ser un área protegida doblemente. Protegida por el ambiente y protegida de las manos criminales. Mire, don Freddy, yo coincido plenamente con lo que usted ha dicho. Yo creo que es una gran iniciativa y yo creo que se debe de aprovechar esta oportunidad para hacer una reforestación completa de todos los bosques que han sido depredados de ver cómo se empieza a proteger a nuestros ríos muchos ya incluso son arroyuelos algunos han desaparecido algunos están en periodos de extinción y yo creo que si se hace un trabajo real a nivel nacional y porque el río que desapareció está ahí y si se siembra puede volver a resurgir si se hacen los trabajos y lo que se están desapareciendo si se empiezan a proteger evitando que se sigan talando los árboles evitando que se siga sacando arena ellos pueden rehabilitarse yo creo que es una gran oportunidad para hacer una batida a nivel nacional y trabajar en ese sentido para que para producir más agua y reitero hacer las inversiones que hacen falta en reservorios y empresas y de manera muy particular que además de hacer las inversiones y además de reforestar que haya pues un equipo que se encargue de proteger el medio ambiente para evitar que los depredadores sigan haciendo la suya yo insisto y no lo digo de mala gana con malas intenciones yo quisiera como que el presidente pusiera a Miguel C. Arajato en otro lugar hay muchísimas entidades del área económica donde yo pienso que él puede hacer un mejor trabajo que tiene más conocimiento que tiene más expertise para apoyar más a su gobierno y que ponga ahí una persona que no está aprendiendo como lo está haciendo Miguel C. Arajato sino que ponga a un ambientalista real pero que además sea una persona con voluntad con valor dispuesto a jugársela por el país para enfrentar a los sectores que están depredando al medio ambiente por supuesto ese enfrentamiento es efectivo solo y solo si el presidente de la república está dispuesto a apoyar a un ministro del medio ambiente que sepa de eso que sepa que lo que hay que hacer que sepa que tipo de árbol que hay que sembrar en un lugar X que sepa que hay que hacer en cada lugar para revivir nuestro medio ambiente así es señores la pausa para ver los comerciales pero ya regresamos no se nos vaya porque tenemos un buen contenido para usted que sepa